Saludos, buenas noches y bienvenidos amigos y amigas una semana más a este Primera Plana. Ya saben, en formato de entrevista y muy pegado a la actualidad informativa por nuestra televisión. También van pasando cada semana aquellos que son actualidad o que pueden aportar o explicar de forma didáctica cualquier asunto del panorama informativo. Hoy hemos querido hacer un Primera Plana especial y hemos dedicado íntegramente este programa a una entrevista que hemos mantenido en su propio domicilio por razones de salud con Gerardo Iglesias. Un político, además fue minero y esto último le hizo, le provocó graves secuelas que ahora impiden, como decíamos, tener la movilidad suficiente como para llegar a nuestros estudios. Hemos estado en su domicilio. Gerardo Iglesias fue fundador de Izquierda Unida, fue además secretario general del Partido Comunista y fue diputado en el Congreso. Pero sobre todo fue un político honrado que no dudó, tras dejar la política por voluntad propia, volver a meterse en la mina donde, como decíamos, sufrió un serio accidente que ahora le tiene bastante mermado físicamente. A pesar de ello, su lucidez mental, desde luego, no ha cambiado, como van a ver en esta entrevista, con una de las personalidades más importantes de la izquierda española y asturiana. Así, rendimos homenaje hoy a Gerardo Iglesias y esa es la entrevista, el especial que les hemos preparado para hoy en primera plana. Háblenos un poco de por qué estorba la memoria. ¿Y por qué escribo el libro? Bueno, pues empiezo por lo segundo. Dos razones fundamentales me impulsaron a mí a escribir este libro, ¿no? Una tiene un cierto carácter sentimental, podíamos decirlo así, ¿no? En la medida en que yo estuve siempre muy ligado a esta gente, me refiero a la guerrilla y a las víctimas de la represión, por ser parte de una familia que sufrió duramente la represión. Y por ser parte de una familia que también tuvo sus hombres en el monte y que perecieron en el monte, ¿no? Entonces, sin duda, sin duda este factor, el hecho de que en mi casa haya sido un punto de apoyo importante de las guerrillas y mi padre, un activo colaborador de ellas, sin duda esto ha influido, ¿no? El hecho de que el hecho de que yo conociera personalmente a muchas de esas familias, muchos de los guerrilleros que pararon en mi casa, pues me tuvieron en brazos cuando yo era muy pequeño, ¿no? Este factor sin duda influyó, claro, pero luego el problema de fondo que a mí me lleva a escribir este libro es lo que está ocurriendo en este país. Digo lo que está ocurriendo concretamente con el caso Garzón, pero que es expresión de una transición muy mal concebida, a pesar de que se ha vendido como transición modélica, ¿no? Pero desde luego de modelo no tiene nada, ¿no? De modélica no tiene nada. Es una transición que garantiza la impunidad de los crímenes del pasado, ¿no? Yo abordo en la parte final del libro este problema, analizo la ley de la memoria histórica, que es lo más importante que se hizo en este sentido, ¿no? Pero que no resuelve básicamente ninguno de los problemas de fondo, ¿no? Es decir, el primer problema de fondo que tiene este país es que hay una ley de amnistía de octubre del 77 que echó el cerrojo al pasado y exculpó de toda responsabilidad o responsables de los crímenes de la dictadura, ¿no? Supongo que muchos han creído que con el paso del tiempo todo eso se iba a olvidar y en la medida en que la transición ha sido una transición, bueno, en cierta medida fructífera, ha permitido largos años de convivencia pacífica, España ha logrado avances importantes en el terreno, en todos los ámbitos, la vida social, económica, cultural, pero treinta y tantos años después nos encontramos con que la gente no olvida, porque es difícil olvidar algo que no es pasado, sino que es presente, claro, para los familiares de la víctima es presente que los suyos se iban enterrados por las cunetas, que no hayan tenido la ocasión de darles un entierro digno, que no haya habido reconocimiento, pero que se puede discrepar todo lo que se quiera de la forma de lucha que adoptó la guerrilla, pero no se puede discrepar o no se puede discutir que eran unos hombres que entregaron todo, incluida su vida, en la defensa de la democracia, en la defensa de la libertad, ¿no? Y eso tarde o temprano tiene que resolverse, es decir, el olvido, la impunidad, tiene que resolverse. Y una expresión clara en este sentido es lo que está pasando ahora con el juez Faltas Agarzo, es decir, el escándalo internacional es monumental, es decir, uno no tiene más que entrar en internet y ver, ojar la prensa internacional, leer las opiniones de organismos y juristas muy cualificados, en fin, de todas las partes del mundo y que constituyen, están absolutamente escandalizados, ¿no? ¿Cómo se puede condenar a un juez o sentarlo en el banquillo por intentar, a petición de las víctimas, investigar los crímenes de la dictadura, ¿no? Máximo cuando esa negativa se opone radicalmente en contra de la justicia internacional, del derecho internacional, del que España, con el que España está comprometido, porque España ha firmado una serie de tratados que la comprometen, que comprometen al país a investigar los crímenes de la dictadura, a asumir que los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca, en fin, ahí en concreto, no recuerdo hace cuatro o seis años, el propio Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha requerido a las autoridades españolas para que anulen esa ley de amnistía, para que permitan la investigación de los crímenes, para que investiguen, en fin, las desapariciones forzadas o forzosas, y les den un entierro digno a estas víctimas, ¿no? A parte de dar una reparación que solamente se ha manifestado en forma de algunas pensiones hasta aquí y algunas cantidades que nos entregaron a los que pasamos algunos años en la cárcel, ¿no? Entonces, ese es el problema de fondo, ¿no? Aquí no se trata ni de nostalgia ni de hurgar en el pasado para reabrir heridas, como algunos dicen, ¿no? Las heridas inabiertas, eso es evidente, ¿no? No, se trata de que, de acuerdo con el derecho internacional, las transiciones de una dictadura a una democracia hay que hacerlas sobre tres principios, verdad, justicia y reparación. Aquí no se ha hecho nada de eso, ¿no? No pudo hacerse. No pudo hacerse porque la oposición democrática no tuvo la fuerza suficiente para provocar la ruptura con el régimen. Y, de hecho, la transición la dirigieron los elementos procedentes del viejo régimen dictatorial, ¿no? Y, claro, de ahí nace una ley de amnistía que les perdona todos los crímenes del pasado. Pero eso, insisto, no puede perdurar a la larga, ¿no? Entre otras razones porque se transforma en un factor de desprestigio de nuestro país y lo estamos viendo ahora mismo. Quiere decir, el prestigio de España, de la justicia española, está por los suelos en estos momentos, ¿no? No lo digo yo ni lo dicen las gentes, digamos, más significativas de la izquierda europea y mundial, ¿no? Bueno, los medios más importantes de todo el mundo han descalificado completamente esa... Y esto hay que resolverlo, tarde o temprano. Quien pensó que el tiempo lo olvidaba todo, pues equivocó. Y al cabo del 30 años, resulta que han eclosionado en la sociedad civil una serie de asociaciones de la memoria, o sea, promovidas por los nietos, por los hijos de las víctimas, que son las que realmente han metido en la agenda de los políticos el tema. Porque hay que decir la verdad. Es decir, los partidos, incluso los más comprometidos, llámense PC, llámense PSOE con aquella lucha, es decir, se olvidaron del problema durante muchos años, ¿no? Y en este último periodo, bueno, pues, ese movimiento social en pro de la recuperación de la memoria histórica ha obligado a retomar de nuevo el tema, ¿no? Hay quien dice que tropelías se cometieron por ambos bandos, recuerdan lo de Carrillo, Paracuellos, etc. ¿A quién debe juzgarse, por tanto, lo que se cometió por uno y otro bando, o qué solución cree que se debe aportar? Bueno, pero yo creo que la... yo niego a la mayor, ¿no? Niego a la mayor en primer lugar porque yo en el libro no hablo de la guerra. Es decir, hablo del final de la guerra en Asturias, octubre de 1937, a octubre de 1952, que es cuando se quita la vida del último guerrillero. Empecemos por ahí, yo no entro a analizar. Pero, en todo caso, hay un hecho cierto, ¿no? En una guerra, pues, evidentemente, todos... unos matan y los otros también, ¿eh? Y unos cometen tropelías y los otros también. No creo que pueda ser y que parable el comportamiento de la República, de la Segunda República, con lo que hicieron los sublevados desde el primer momento. Desde el primer momento, los sublevados, por boca del propio director del golpe, el general Mola, ha dicho, sin escrúpulos y sin vacilaciones, hay que exterminar a todos los que no piensen como nosotros, ¿no? Esa es la verdad. ¿Quién promovió el golpe? No ha sido la República, ha sido la sublevación de los generales, ¿no? Entonces, empecemos por ahí. Pero ya digo, yo no entro a analizar el tema de la guerra. Hablo de lo que ha ocurrido después de que los golpistas ganan la guerra. Y no se conforman con vencer al enemigo, sino que se, mediante una política preconcebida de exterminio, de todo aquello que hubo al republicanismo, quiere decir, arrasar, eliminar, quitar de la faz de la tierra todo aquello que no, todos aquellos que no piensan como él, ¿no? Entonces, ese es el problema. Ahí no hay discusión, no es lo que han hecho unos o han hecho otros. Pero yo no digo que el comportamiento y todas las acciones de la guerrilla sean inmaculadas y merezcan, no, no. Pues habrán cometido muchos errores. Pero ese no es el problema. El problema es que son unas gentes, en primer lugar, que se echan al monte para intentar salvar la vida. Porque desde el primer día que las tropas franquistas entran en Gijón, comienzan las muertes, los asesinatos indiscriminados de civiles, desde el primer día. Entran por los pueblos como locos arrasando todo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Plantear qué ocurrió en un bando y qué ocurrió en el otro. Pero, bueno, aquí había una gente que intentaba salvar su vida y otra gente que, habiendo ganado la guerra, se planteaba exterminar físicamente al enemigo. Las cosas fueron así. Y han caído un montón de gente, incluso que no tenía nada que ver con la cosa política. Es decir, por los pueblos entraban y los falangistas que han tenido un protagonismo grande en la adolación y en llevar a cabo la represión, pues señalaban a fulano o citano, en muchos casos no porque fueran de izquierda o del Frente Popular o hubieran estado combatiendo en la República, sencillamente porque tenían un pleito con una finca o porque tenían, en fin, un contencioso de carácter doméstico. Ha habido muchos casos en Asturias. Usted cita unos cuantos en su libro, ¿no? Sí. Yo tenía dos opciones. Una, hablar en general de la represión y otra, hablar de la represión en concreto en determinadas familias. Osteo por la segunda opción. Tiene un inconveniente. Y es que hablo de 26 familias y no hablo de otras cientos o miles que sufrieron la misma situación o peor, ¿no? Pero creo que el hecho de relatar los hechos concretos que ocurrieron en torno a esas familias creo que da una visión más clava de lo que realmente fue aquello que si me hubiera dedicado a hablar en términos generales de la represión, ¿no? Lo creí cuando concebí un poco el formato del libro y lo veo corroborado por lo que me cuenta la gente por ahí. Yo me he encontrado con gente que ha sufrido directamente la represión y me ha comentado, pero más de uno y de dos, muchas personas que se estremecen cuando leen en concreto con nombres y apellidos, lugares geográficos, las cosas que ocurrieron, ¿no? ¿La publicación de este libro supone en alguna medida su regreso a la política? No, 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 en absoluto no, 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 no. En fin, yo no tengo ningún... Bueno, en todas las razones porque estoy muy limitado por la situación... por la situación física, ¿no? Si no fuera así, probablemente, de un modo u otro, yo hubiera seguido participando. No sé si dentro de un partido o en alguna otra asociación. Indudablemente, yo no soy una persona que haya renegado de la política ni que haya sufrido ningún... una frustración ni nada de eso y, desde luego, no soy una persona que haya cambiado de acera, ¿sabes? O sea, que yo... yo sigo siendo una persona de izquierdas, evidentemente, una persona que trata de ver los cambios que se están... espectaculares que se están produciendo en esta sociedad y que no puede concebir el ejercicio de la política al modo en que se podía concebir hace 50 años, ¿no? Pero, por lo demás, yo soy el de siempre. Usted dejó la política y volvió su trabajo de... Volvió a la mina, ¿no? Sí, sí. Eso es... Ya, de por sí, eso es sumamente curioso por lo que hemos hecho y con esas jubilaciones de los diputados, presidentes, etcétera, ¿no? Bueno, yo voy a decir que yo nunca he entendido la política como una profesión. Yo entré en la política porque vivía en un entorno de represión, de explotación, provenía de una familia que había sufrido mucho y, sin, todo eso fue lo que me empujó a mí con 15 años a afiliarme al Partido Comunista. Pero, vamos, antes de los 15 años, siendo con 11, 12 años, yo recuerdo que cuando mis padres me daban alguna peseta para comprar caramelos, pues las dedicaba a comprar paquetes de tabaco para enviar a los presos que estaban en la cárcel de Viedo, ¿no? Y que eran vecinos míos, ¿no? Entonces, es decir, la forma en la que yo llevo a la política no es la misma en la que llevan otros hoy a la política, ¿no? Que se concibe como, bueno, como una profesión más, ¿no? O como una forma de vida más, ¿no? No, 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 no es ese mi caso, ¿no? Y, bueno, en un momento determinado yo dejé la vida política. En primer lugar, porque yo nunca me vi viviendo en Asturias, digo Madrid, indefinidamente, ¿no? En segundo lugar, porque, bueno, tenía algunas responsabilidades familiares que atender y que eran prioritarias por encima de todo lo demás. Y me he venido a Asturias. Me he venido a Asturias con intención de seguir colaborando con Izquierda Unida. Dejé de hacerlo en el justo momento en el que vi que la Izquierda Unida que yo había concebido no era la que se estaba poniendo en marcha. Izquierda Unida en sus orígenes quiere ser un factor de renovación profunda de la izquierda a la vista de que los partidos tradicionales están en manifiesta crisis, que cada vez se han ido convirtiendo más en aparatos electorales, cada vez la base social y la militancia de los partidos pintan menos en las decisiones y yo había apostado por una Izquierda Unida que ni siquiera la definíamos como partido sino como un movimiento político capaz de converger que no tutelar a una serie de movimientos sociales que emergen en función de los cambios tan espectaculares que experimentan nuestras sociedades en estos últimos años. Cuando yo he visto que Izquierda Unida con nombre distinto retomaba los mismos métodos y las mismas prácticas que podía haber tenido el PC anteriormente pues he dicho esto no es esto no es lo mío pero eso no quiere decir que yo no siga pensando como ¿Pero volvería a colaborar con Izquierda Unida de alguna manera? Depende depende claro si Izquierda Unida reemprendiera o retomara la senda inicial de la renovación de no encerrarse en las instituciones y volcarse al trabajo en la sociedad porque claro Izquierda Unida quiere ser y se sigue definiendo autodefiniendo así como una fuerza transformadora pero las transformaciones sociales no se realizan y sobre todo cuando se está en minoría desde el aparato del Estado ¿no? se realizan cuando hay un movimiento social en marcha que empuja en esa dirección ¿no? entonces yo creo que Izquierda Unida se ha desligado de una manera muy importante de 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 su base social ¿no? de del electorado potencial y de la gente en general de la calle ¿no? si hay un cambio de rumbo pues ¿por qué no? ¿por qué no? hombre yo nunca podría colaborar de una forma totalmente entregada como la hice desde los 15 años hasta el año 90 por mi propia situación física pero si podría contar con mi apoyo en la medida de mis posibilidades mientras las cosas sigan igual pues no yo ya no tengo años para acumular con ruedas de molina bueno menudo cambio de los despachos y del congreso a la mina cuando regresó me refiero a la política y volvió a la mina si bueno yo volví a la mina a ver primero porque era la única el único medio que yo tenía para garantizar para resolver responsabilidades familiares que tenía una primera razón probablemente si yo no tengo ninguna responsabilidad de tipo familiar yo no hubiera vuelto a la mina porque yo sé lo que es la mina para algo empecé a trabajar los 15 años en ella y seguramente que sin ninguna responsabilidad familiar yo no hubiera podido ganar la vida por ahí colaborando en la prensa o haciendo otras cosas pero no me lo pensé dos veces yo tenía excedencia en un osa y mi lugar estaba allí por lo demás yo nunca tuve la idea de permanecer indefinidamente en cargos políticos dentro de la política si tuve siempre muy claro y lo sigo teniendo y es una persona de izquierdas y en la medida en que pueda aportar mi grano de arena lo haré Habla en varias ocasiones de su situación física es producto precisamente de un accidente Si, si, si yo tenía un accidente al volver a la mina y más grave que el accidente fue la primera operación que me practican en el sanatorio de Aro yo creo que es una operación que sale muy mal quizá porque allí ni siquiera había condiciones para hacer una operación de esa envergadura se me cronificó una infección al cabo del tiempo tuvieron que quitarme los hierros que me metieron ahí y ya luego fui a una cascada de operaciones con la sola columna en fin y bueno hasta que terminaron a base de intervenir una y otra vez lesionándome varios nervios que son los que me tienen en fin ¿Como es un dolor? Si, si, si es un dolor la lesión de nervios es un dolor que se define como dolor neuropático que no tiene tratamiento además no hay una medicación específica y hay que soportarlo pues apretándose los dientes ¿no? Básicamente ¿Cómo ve la política actual la política asturiana en concreto con esto del adelanto de las elecciones con todo esto en fin hemos perdido un año no estamos en el momento quizá de perder mucho tiempo en fin ¿Cómo creen? Yo la política asturiana la veo mal desde hace mucho tiempo ¿eh? No, no, no no, no no pienso solo en este último periodo porque yo estuve en Madrid hace unos cuantos años y me he dado cuenta por decirlo así en una frase plástica que Asturias no estaba en el mapa ¿no? en fin cualquier español conocía al presidente de Cantabria o de Murcia o de por hablar de regiones uniprovinciales ¿no? y los presidentes de Asturias apenas los conocía nadie ¿no? quizá un poco más en la etapa de Pedro de Silva ¿no? pero lo demás yo creo que no no Asturias no ha acertado porque el régimen de las autonomías evidentemente no pone en tela de juicio la unidad de España para nada pero si supone que las autonomías están ahí para mantener un tira y afloja dialéctico con el poder central como forma de reequilibrio ¿no? para que unas regiones no se queden atrás y otras pues avancen más espectacularmente ¿no? y yo creo que en general desde los primeros momentos hasta hasta el momento actual es decir Asturias no defendió bien sus derechos ¿no? es decir las instituciones asturianas el gobierno regional no defendió con suficiente coraje y yo creo que se plegó demasiado al poder central ¿no? esto es como consideración general ahora me pregunta por el tema del adelanto de las elecciones creo que es una mala cosa para los asturianos ¿no? es decir a los seis meses volver a convocar otras elecciones claro implica aplazar la solución de problemas es decir implica necesariamente una cierta paralización de de la administración y de y de acometer soluciones a los problemas incorpora nuevos gastos por ahí salió salieron los de Izquierda Unida diciendo que no había que volver a invertir en una nueva campaña electoral que se tal pero en fin eso parece que no no se acepta con lo cual también tiene este otro inconveniente de que en medio de una crisis como la que estamos viviendo pues unas nuevas elecciones suponen mayores gastos ¿no? que al fin y al cabo terminan saliendo de los fondos públicos ¿no? ahora también hay que decir una cosa yo no creo que cascos tuviera otra salida hay que decir una vez que le tumban los presupuestos que presenta y sobre todo si tenemos en cuenta cuál es la actitud del PSOE y del Partido Popular desde el primer momento hay que decir que hay claramente una actitud de de aislarlo a ver de que no se cuelen Asturias una tercera fuerza que pongan entredicho el bipartidismo hablando claro ¿no? Algunos hechos que ocurrieron a mí me han dejado tanto perplejo yo no he comprendido nunca o si lo he comprendido desde luego tiene muy mala pinta ¿no? El hecho de que el PSOE haya cedido la presidencia de la Junta General del Principado al PP cuando resulta que tiene en el Parlamento más votos que el PP ¿no? Y tampoco he comprendido que le haya dado la Alcaldía primero a Gabino y luego a Caunedo en el Ayuntamiento de Viedo después de todas las cosas que se han dicho de Gabino ¿no? Es como muy extraño es todo es todo muy extraño ¿no? ¿qué hay detrás de todo eso? ¿no? Pero en fin una cosa sí está detrás de todo eso es decir ahí han tratado de arrinconar contra las cuerdas a cascos eso es evidente y legítimamente cascos tiene que defenderse no estoy yo con esto ni defendiendo a cascos ni atacando a nadie sencillamente tratando de hacer un análisis subjetivo otra alternativa no creo que la tuviera porque claro lo hubieran chamuscado en cuatro días ¿no? en esa situación ahora tener que repetir a los seis meses otras elecciones pues realmente no es bueno ¿no? y luego queda otra otra asignatura pendiente otra cuestión pendiente ¿qué va a pasar tras las nuevas elecciones? porque podría reproducirse un resultado parecido y volveríamos a las mismas ¿no? eso puede ocurrir y no no me parece descabellado pensar que la extensión va a ser mayor que la participación va a ser menor y tampoco es bueno eso ¿no? independientemente de que luego el reparto de los de los escaños sea el mismo o no sea el mismo ¿no? pero si la repetición de unas nuevas elecciones además traen consigo un mayor grado de abstención pues todo eso va en detrimento de fin de la política de la propia vitalidad del sistema democrático ¿no? usted coincidió además con cascos ¿qué opinión le merece el presidente del principal? bueno ya se lo he dicho antes no sé si a micrófono abierto o a micrófono cerrado yo 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 lo he dicho ya en multitud de de en fin de entrevistas yo desde el punto de vista personal yo tengo siempre he tenido una buena relación con cascos he de decir porque soy una persona agradecida que ha tenido siempre conmigo una actitud desde el punto de vista insisto personal y con respecto a mí a mis padecimientos físicos siempre he tenido una atención que yo le le agradezco ¿no? sobre todo en contraste con con otras personas teóricamente más cercanas que a lo mejor nunca me han preguntado cómo cómo estaba ¿no? no ha sido una persona en ese sentido a la que yo le estoy agradecido desde el punto de vista político bueno yo no tengo yo no tengo la opinión que tienen algunos de que se trata un personaje con ideas ultraderechistas para nada para nada tiene un carácter el suyo es decir muy irresolutivo pero lo que importa son los hechos y yo estuve convencido desde el primer momento que cascos ni por ni por convicción ni por necesidad iba a dedicarse a hacer en Asturias una política en fin muy sesgada a la derecha es decir yo no creo que en Asturias quepa una opción política si quiere ser burradera con planteamientos en fin extremadamente derechistas entonces bueno pues en fin veremos lo que pasa en estas en estas elecciones y veremos lo que pasa con el partido foro pero vamos en lo que se refiere a mi opinión sobre la persona de cascos yo yo no no tengo una consideración negativa más allá de las grandes diferencias en términos políticos ideológicos que no se paran evidentemente contaba incluso una anécdota de cómo vivió la noche del 23 de febrero de 2021 sí sí para mí eso fue muy indicativo no mientras aquí no fuimos capaces de localizar a nadie de alianza popular la noche que ya el 23 de febrero me consta que cascos siguió la cara y se presentó en el ayuntamiento de Gijón donde era concejal es un hecho bastante significativo de cuál es el talante de fondo más allá de cómo se expresen las formas estamos en plena crisis y acaban de aprobar una reforma laboral que dicen muchos deja el poder en manos de los empresarios no sé qué le parece a usted cuando escucha este tipo de cosas yo estoy muy preocupado no sólo por la reforma laboral por todo lo que está ocurriendo es decir se está produciendo un proceso de constreñimiento muy grave del sistema democrático aquí ya se decide muy poco es más quien deciden y quien les dicen a los gobiernos incluido el nuestro que tiene que hacer son eso que llaman los mercados que tienen nombres y apellidos son grupos financieros que defienden intereses determinados y se dedican básicamente a especular con el dinero son los responsables de la crisis y resulta que los responsables de la crisis económica son los que nos están diciendo lo que hay que hacer más allá cuando no se ha salido de la crisis pero hay algo más grave todavía es que ya no se conforman con dictar las recetas a los gobiernos para que las ejecuten es que ya están tomando directamente el gobierno es el caso de Italia es el caso de Grecia que es decir donde se han puesto primeros ministros sin que siquiera hayan sido elegidos primeros ministros que proceden directamente de esos sectores financieros responsables de la crisis y si hablamos de España no es muy diferente el caso del ministro de Economía al señor Guindos que también procede de ahí y claro poner la cerra a cuidar las gallinas pues no me parece lo más oportuno que hay que que le diga es decir hay un proceso de involución vamos a decirlo claro y por si no estaba claro en los primeros días de la toma de posesión del gobierno del Partido Popular entró en tromba con una serie de anuncios desde modificar la ley de la 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 asignatura ¿cómo se llama? para enseñanza educación para la ciudadanía o ley de ley de aborto la reforma laboral es decir una serie de contrarreformas que no afectan solo a lo económico sino que afectan al pensamiento en general con lo cual se trata de que hay una ofensiva conservadora y estamos abocados a un proceso de involución hay que decir las cosas con toda claridad yo creo que en lo que se refiere a la reforma laboral aparte de los graves prejuicios que va a traer para los trabajadores que los deja desarmados no solo porque abarata el despido sino porque desmantela digamos la legislación de los convenios colectivos y todo eso sino yo creo que de lo que se trata es de desmantelar lo que significa el poder de los sindicatos que está recogido en la propia constitución entonces la crisis económica provocada por unos señores a quienes no se les pide responsabilidad sino todo lo contrario se les da más poder porque son los que siguen dirigiendo la política económica viene acompañada de otra serie de medidas involucionistas en el terreno de la ética de la moral de la cultura etcétera etcétera donde ahí seguramente en el caso de España está pinchando mucho la iglesia digo yo usted cree que sigue influyendo mucho si hombre todavía sigue siendo válido aquello del Quijote con la iglesia hemos topado desgraciadamente porque estorbar la memoria es el libro que ojalá vaya muy bien y sirva sobre todo el título no es una interrogación no pregunta sino que trata de explicar por qué estorba la memoria pues estorba la memoria a determinados sectores sociales a determinados intereses políticos y económicos y eclesiásticos porque cuanto más elementos del franquismo se conserven en esta sociedad en el ámbito de la política de la cultura de la vida social en general es decir más posibilidades hay para ejercer una política conservadora y más dificultades tienen las fuerzas progresistas para hacer que nuestra democracia avance en un sentido progresivo de democracia social como establece la constitución yo creo que por eso estorba la memoria y a los hechos me remito lo que está ocurriendo ahora con el juez Garzón en fin que se diga lo que se diga que se trata de quitar del medio a un señor que es incómodo que quiere hacer cosas entre otras investigar los crímenes de la dictadura pues que tal la relación del supremo y de otros estamentos pues demuestra que aquí permanecen muchas cosas todavía del franquismo por eso les estorba la memoria y sin embargo es importantísimo para un país construir disponer de una memoria colectiva o de un relato de memoria compartida porque es el mejor antídoto para que no se vuelvan a repetir hechos como los del pasado unas nuevas generaciones que no saben ni siquiera quién fue franco ni qué es lo que pasó aquí durante casi cuatro décadas no están preparadas para afrontar con acierto el futuro del país ese es el grave problema yo pongo con frecuencia un ejemplo que me parece bastante explícito hace un poco de tiempo un empleado de la firma Dior hizo comentarios elogiosos de Hitler en una tasca en París y la empresa rápidamente lo largó a la calle ¿por qué? porque sabía que iba a haber una reacción de la población en contra de tal en España tenemos una academia de la historia que está haciendo ahí siguen debatiendo sobre una biografía de Franco inicialmente elogiosa eso sería inconcebible en Europa porque existe un relato de memoria colectiva sobre lo que fue el fascismo en Europa entonces es muy importante decir que la población conozca realmente lo que fue aquello como antídoto insisto para que no vuelvan a repetirse hechos como aquello muchas gracias es un placer hablar con usted pues nada gracias a ti pues como han podido escuchar Gerardo Iglesias nos ha hablado de todo de actualidad política nacional regional y especialmente de ese libro que acaba de editar ¿por qué estorba la memoria? para completar esa entrevista con Gerardo Iglesias en este primera plana de hoy vamos a ofrecerles a ustedes un documental sobre los guerrilleros en Asturias su huida a los montes tras acabar la guerra civil guerrilleros maquis guerrilleros comunistas que combatieron el franquismo en la inmediata posguerra en los montes de Asturias donde tuvieron que huir como decíamos tras acabar esa guerra civil y una vez que Asturias cayó en manos del régimen franquista vamos a despedir con este documental nuestro primera plana de hoy especial esperemos que les haya gustado volvemos ya la semana que viene muy buenas noches es necesario crear una atmósfera de terror hay que eliminar sin escrúpulos a quien no piense como nosotros todo aquel que abierta o secretamente sea defensor del frente popular debe ser fusilado instrucción reservada número 1 general Emilio Mola 1936 la resistencia contra Franco por parte de guerrilleros de izquierdas comenzó en algunas zonas ya durante la guerra civil conforme avanzaba la ofensiva franquista se crearon bolsas de republicanos que formaron los primeros grupos de huidos al monte a ellos se añadirán los que huyen aterrorizados de la represión ejercida por el vencedor así sucede por ejemplo en Asturias en la que cuando acabó la lucha todavía un elevado número de guerrilleros mantuvieron la resistencia distrayendo algunas tropas de Franco y testimoniando el carácter izquierdista de la provincia algunos de estos grupos eran el embrión de las primeras organizaciones guerrilleras estas tuvieron su máxima extensión en la inmediata posguerra abarcando amplias zonas de España los guerrilleros vertebraron un auténtico movimiento de resistencia antifascista que sobrevivió más de una década al fin de la guerra civil la vida de los guerrilleros o maquis fue extremadamente dura acosados considerados simplemente bandoleros debían refugiarse en lugares de difícil acceso como sierras o montes combatiendo el hambre el frío y el hostigamiento de la guardia civil y el ejército apenas tenían armamento ni organización dependiendo de la ayuda de unos pocos contactos en los pueblos más cercanos y siempre temerosos de una posible delación sus actividades tenían un propósito propagandístico más que militar las partidas de maquis realizaban ajusticiamientos secuestros atentados contra las líneas eléctricas asaltos descarrilamientos golpes económicos etc la represión franquista fue extremadamente dura bajo el amparo del decreto ley sobre bandidaje y terrorismo se declaró la guerra a muerte contra el enemigo que se esconde en la montaña en Brañaleire la torba y la tona en Fesionides en Pedracita los choos y en Cochanzo los tibides pasó la vía en el monte entre penas y gordijos soy lleno de las camaradas y del chat de los caminos vivo por la muerte al cungo y el fusil a los dos primas prohede el hombre que pierde la guerra y salva la vida en Brañaleire y la torba y la tona en Fesionides en Pedra Fita los choos y en Cochanzo los tibides Penas son de mandanilidad montes y zonas mareas puertos que nadie camina han de tal años y afuera una vuelta de la hacienda esperándome una bala la boya de los fusiles sigue metente las fallas en Brañaleire y la torba y la tona en Fesionides en Pedra Fita los choos y en Cochanzo los tibides es consola la mimosa sal de flor a la siniestra balón que se echa al monte nunca acabará nadie al bachar el puerto y Braña tan escritas estas letras hasta ya te levanta el puño pa' faltar al que te acuerda a re tras las las a las birds h a Gracias por ver el video.